¿Cómo estás Nacho? Que ya te voy mostrando si querés Claro, me encanta Bueno, tenemos entonces Acá tenemos media taza de agua, ¿sí? Llegando a hervor No todavía Llegando a hervor, a ver, ya te digo cuánto le falta Estamos en 90 grados ¿Pero qué tenés un termómetro en el dedo? Estamos en 90 grados No me pisarré, no me pisarré Ya el tipo te toma la temperatura La mano, en serio, el que no sé El dedo, el más sensible es el dedo chiquito Es el termómetro de la mano Déjame ver, a ver 90 grados te quemás vivo ¿Qué estás galvanizado vos? Tengo la mano de acero ¿Viste la mano? No, yo ni loco Y ya, a esta altura vengo, sí, a mianto Usted señora, él es un profesional, ¿eh? No andes metiendo la mano en el agua hirviendo Que después nos van a decir Che, buen día, Uruguay Yo me metí el meñequeme que me hasta el codo Tenemos entonces, media taza de agua Vamos a poner un dado de manteca Aproximadamente 30 gramos ¿Sí? En el agua En el agua Manteca, perfecto en el agua Sal Una cucharadita de sal Bien Ahí va a empezar a derretirse la materia grasa Ya, ya se está derretiendo la manteca, exacto Paralelamente, mientras llega el arbor ¿Sí? Vamos a tener un caldo Yo en este caso tengo un caldo de pollo Otra vez me lo mide con el dedo Está bien Es que es mi termómetro Sí, está bien, está bien Tenemos un caldo de pollo Que puede ser también leche O en su efecto agua Esos tres medios líquidos son los que se van a cocinar nuestros trozositos, nuestros galuski Perfecto ¿Cómo se llaman? Galuski 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 Voy a la panadería, dame una docena de galuski Ahí va, llegó arbor, ¿ven? Llegó arbor con la manteca y la sal Impecable Entonces vamos a poner Teníamos entonces media taza de agua Vamos a poner media taza de harina de trigo Perfecto ¿Sí? Harina 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 Harina, la que conocemos ¿Cuántas cucharadas son media taza? ¿Tres? Tres Perfecto Llega arbor, vamos a sacarlo del fuego ¿Sí? Y vamos a rápidamente Con un batidor de mano A romper esos brumos Cuando llega el arbor lo retiramos Lo retiramos del fuego Y empezamos a batir, a batir, a batir, a batir, a batir Hasta sacar todos los brumos, Fede Impecable Empieza a formarse una masa media líquida Ahí va Vamos a ponerle una cucharadita más La idea es que quede un poquitito más cuajadita, más espesa Espeso, espeso, ¿no? Como te queda una salsa blanca, digamos Ahí va, una especie de bechamel De bechamel, claro Pero con agua La bechamel es con leche Obvio, no, con agua Pero ya lo dijimos Algunos los hacen con caldo Bien Tenemos entonces ahí Yo les comento Esta masa Yo acá tengo Un bowl Con agua Fría, ¿no? Agua helada, claro Lo que yo tengo que hacer acá Es cortarle la cocción Esto se llama baño María inverso Inverso O sea, no das vuelta al recipiente Inverso quiere decir que Tenés agua fría acá adentro Al revés No, perdías todo el líquido Claro Ahí va Exacto Ahí va Bueno, entonces lo que vamos a hacer es Seguir acá Batiendo Hasta que en esta preparación Llegue a una temperatura menor Para que Porque yo le voy a poner Una yema Perdón, un bowl entero Sin la cáscara Sin la cáscara Sí, sí, sí Obviamente La guardamos La guardamos para otra cosita No entero Uno puede decir Ah, lo meto con cáscara y todo No entero no La cadara y la yema Escuchá Te vi en las redes Cocinaste para una multitud ¿Qué estuviste haciendo? Estuve cocinando para una bodega Española Ahora te comenté Los otros días No parás No parás ¿Cuántos platos eran? Eran siete pasos Siete cocineros Siete vinos Yo fui con mi hermano El Jero Con Jerito Fuimos ahí Hicimos los dos primeros pasos Nos tocó ¿Pero para cuántos comensales? Y eran 50 invitados Impresionante Pero teníamos 100 platos Porque eran 50 entradas Hicimos ahí una pesca curada Pusé palometa ¿Cómo es una pesca curada? Palometa de mar La curás en una mezcla de sal Azúcar Ralladura de pomelo Y ahumé la palometa Lo dejé descansando 18 horas Entonces eso me empezó a cocinar Quedó como una especie de jamón ¿18 horas? Jamoncito crudo Sí, quedó tremendo Qué delicia Eso lo acompañé con una ensaladita de quinoa roja Qué rico Mirá, mientras vos vas generando el punto que querés Vamos a compartir algunos mensajes De los televidentes Ahí está, gracias, Damián Acércame Que dice Estoy soñando O vi un mono en la pantalla Pregunta Eduardo Fede Doy fe Armar la valija Apilando la ropa es lo mejor No se arrugan Ni siquiera las camisas Dice La técnica, viste, del rollito Es así Después ¿Vos la usás? Sí, sí Tenés que enseñarme entonces María de San José De San Carlos, perdón María de San Carlos Dice BDU Quiero contarles Que aquí en Maldonado Hace años Que una importante cadena de supermercados Uruguayo Dice Ya tiene bolsas de TNT reciclables Bueno, bien por la gente de ese supermercado Que colabora con el medio ambiente ¿Llegó al punto? Llegó al punto Vamos a mostrarla ¿Quién se la ha mostrado? Termómetro A ver Termómetro de dedo Termómetro de dedo Metés el dedo abajo del brazo ¿Eh? Es buena Y decís Es buenísima ¿Algo que tomo? La dejamos ahí ¿No? Daniela ¿Qué pasó? Daniela, escuchame una cosa Porque te escuché Eso que dijiste yo no lo dije ¿Está? Después Daniela La palometa es un pescado Exacto ¿Está? Te lo quiero decir Y después Yo me tomo la fiebre acá Sí, eso también ¿Dónde te la ha tomado? Tráeme el 8 Y pregunto a ver Dónde se toma la fiebre de la gente ¿Te da también? Vamos a preguntarle a Daniela ¿Dónde? Vamos a preguntarle a Daniela Al otro renglón Estamos necesitando a alguien Que le dé un besito en la frente A Nacho Vos estás necesitando una compañía Que te cuide en ese momento De enfermedad ¿Y? Eso es como Darby Garmida Que decís Que decía Ya no Estoy tan solo No, 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 no ¿Cómo? ¿Quién tenés? Escuchá No tengo la cámara Para ir hasta el control No tengo la cámara ¿Tengo cámara, Miguelito? Yo iría Me la manda Dice la otra Bueno, mirá Está Ahora De entregar Vamos Valentina Valentina Te espero acá En el estudio A las dos Valentinas Que hay en este canal Que nos están viendo Las espero Las dos Ya saben a cuál Las espero acá en el estudio Nacho tiene que hablar con ustedes Un huevo Un ovo Vamos acá Partimos Siempre en otro bowl Por si llega a estar En malas condiciones Exacto No contaminamos Y estropeamos toda la preparación Bien Vamos para adentro Empezamos Seguimos mezclando Va a quedar como Una especie de una masa cortada ¿No? Pero no se asusten Está bien Seguimos 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 Hay que darle Esto está bueno para ahora Que hace frío Mucha embulsión ¿Sabes cómo tiene que entrar El calor? Te sacás el frío Te sacás el frío Ahí va Bueno Ahí ya vamos a analizó ¿Ves? Ahora como analizó Vamos a tener nuestra harina De alforfón Harina de alforfón La consigo en cualquier La consigo en cualquier dietética En cualquier supermercado Yo acá conseguí una que era un poquito más gruesa Sin moler Yo lo que hice con un mixer Con una procesadora Nada dejen La dejen por mitad de harina Nada más Y acá le ponemos hasta llegar a nuestra Textura de masa Que quiero lograr Ahí vamos Ahí va a empezar a A espesar Un poquito más Sí, loco Y acá Vamos a lograr Viste que La tele es magia Cuidado el mono Cuidado ¿Dónde está? Está ahí en la Ah, mirá ahí Opa Cuidado Ahí ¿Ahí? Ahí ¿No puedo tomar? ¿Dónde es de comer? ¿Come? No se acordará Bueno Dejalo, dejalo, dejalo Que se puede poner medio agresivo Ahí está ¿Qué le vas a dar? Ojo Ah, mirá, mirá Qué ternura Mirá Nachito Chicas Y además Ama a los animales Claro ¿Con quién está cambiando figurita? Con el mono La de Navarro Montoya Quiere Quiere la del mono Pereira Y la de Y la de Navarro Montoya Ahí quiere Bueno, Fede Bueno, ¿y acordás qué? Tenemos esto Llegamos a esta masita divina Porque yo la dejé descansar Pará Eso Le agregaste la harina La harina al forfón Al forfón Y te queda así Quedó así Mirá, queda así La dejás descansar Amasamos un toque Y queda una masita más maleable Más manejable Entonces vamos a ir ahora Aquí abajo Vamos a poner un toquecito de harina Para no Que nos pegue Aquí es la música tenemos, ¿eh? Sí, sí Me encanta Hoy es el cumpleaños de Leo, ¿eh? Uno de nuestros sonidistas Besos grandes para el querido Leo ¡Feliz cumple! Hoy uno lo tenemos en piso Siempre está acá por acá Ese que se disfraza de chino a veces Con Alex y todo Pero está en el control Haciendo la mesa con Giovanni Giovanni cualquier momento va a estar acá Cuando esté pronto a la receta Giovanni va a estar, obviamente La receta se la debe dedicar a Sofi ¿A Sofi? A Sofi Insúa ¿Por qué a Sofi Insúa? No, porque me dijo que le gustaban Las fanáticas de los De los rusos De los platos rusos De los platos rusos, claro Vamos a hacer una especie de chorizín Ahí como si fuese un ñoqui ¿Está? Estiramos Y acá tenemos a la derecha Mía A la izquierda de ustedes Como maneja todo el tema de la televisión Lo que están viendo Impresionante He aprendido, he aprendido Después de tantos errores ¿Es cierto que vos quisiste hacer ensalada rusa? Sí, no me dejaron Pero bueno, yo iba a hacer La propia ensalada rusa, Fede Iba a hacer una ensalada rusa ¿Quién es la propia ensalada rusa? Iba a hacer algo diferente Papa Zanahoria Sí, pero iba a hacer otra cosa Iba a hacer Iba a hacer una espuma de papa Espuma de papa Iba a hacer un chip de huevo Porque tiene huevo ¿Por qué no la dejaron? Sí Vamos a hacerlo ahora ¿Cómo es la espuma de papa? La espuma de papa es por medio de Emulsionás La papa es un puré La bajás con un caldo Con un mixer la dejás tipo líquida Y con cápsulas de nitrógeno líquido Y un sifón cremero Todo lo que tienen en su casa, obviamente ¿Quién no tiene una cápsula de nitrógeno líquido en su casa? No, no, pero pasa cualquier café Y vos te tomás un café cuando quedan Sí, eso es Claro En casa tengo cápsulas de nitrógeno líquido Obvio, papá Extraño, papá Chabón Obvio Bueno, ¿qué hacemos ahí? Cortamos Tipo ñoqui Tipo los ñoquisitos Los ñoquis Qué bien esto, ché Ahí vamos Rinde un montón además la receta ¿Saben unos cuantos...? ¿Cómo les llamaban? Galushki Galushki, lo estoy viendo ahí Vamos por Andro En instantes se viene Henry Hellenser Ya está aquí Siguiendo con atención la receta de Nacho Lacaba Henry va a hablar de los misterios del fútbol Situaciones misteriosas Difíciles de explicar Que se han dado en el fútbol internacional Y en distintas épocas Algunas muy conocidas Otras no tantas Muy interesantes Opa Mira, es el fantasma No, para el otro lado Para el otro lado Ahí está, aquí va, aquí va, aquí va Es la pelota ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay? ¿Es una pelota? ¿Es una pelota? Es un emplato volador Pasan cosas muy extrañas acá Necesitamos a Henry Que venga con la sopladora Para tipo casa fantasma Bueno Bueno, ¿y esto cuánto tiempo En el caldo hirviendo? Cuando empiezan a subir Ya nos tenemos Pará, dijiste que podía ser caldo Caldo, agua o leche Perfecto Esto se puede acompañar Así en sopadito Una vez que están cocidos Los vamos a emplatar Y yo hice acá Frité En una En un sartén Cebolla Cebolla y champiñón También se puede acompañar Con una crema agria ¿El de yánico? Una crema con Una crema de leche Montadita Y a medio punto Con No sé Ponés un toque de lima Smetana Se llama en Rusia La salsa esa Es muy famosa La salsa smetana Es una crema agria Como vos decías Perfecto Se acompaña a muchas comidas Es muy típico Bueno, si querés Esperamos Hacemos una pausa Dale, hacemos una pausita El gran ancho de la cava Está cocinando aquí en vivo Este plato típico ruso Eh Y ya sabés que lo podés encontrar En Umami Allí En Luis Alberto Herrera 1414 Esquina Rivera En un restaurante sushi Espectacular Pero además con otras especialidades Ahí está Umami Oh Está pronta la comida No vamos con esto Esperá Ahí tenemos Tenemos el caldito Mirá cómo está esto Mirá que el caldito de cocción Poné la cebollita Y la cebollita Mirá la cebollita Y los champiñones Y así nos vamos Che ¿Puedo decir una cosa? Sí Sabés que ayer Increíble, ¿no? Salió el 61 En la Quiniela Montevideo Matutina Ayer ¿El qué 61? El 61 salió primero ¿El qué? ¿El qué número? El 061 No, me faltó ese detalle Porque el 8 con 61 Es el mono Eh ¿No? Estamos No, pero le jugás a las dos cifras Era el 61 Si le jugás a las dos cifras Es el mono ¡Ay, cómo? Chéve Monito Pero se nos va a comer todo el monito Bueno Bueno, ¿cómo se llamaba esto? Este plato ruso ¿Cómo? Barinsky Barinsky Sale, dale La persona que no te permitió hacer ensalada rusa ¿Tiene nombre y apellido? Sí Vamos a hacerle un piquete Acá lo estamos buscando Y vamos a ir a recursos humanos ¿Cómo lo va a dejar hacer una ensalada rusa en la semana rusa? Sí, 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 sí ¿Cómo lo va a dejar hacer una ensalada rusa en la semana rusa? ¿Cómo está que fue? ¿Cómo está que fue? Yo no puedo decir que fue soft and soft Pero bueno, nada Él va a venir a probarlo este Vale Es bonito Pará, quiero decir una cosa ¿Están llegándole mensajes en las redes de Nacho? Una cosita Bueno, ¿podríamos probar eso? De chicas que quieren que vaya a prepararle la ensalada, la espuma de papa a la casa Chicas que quieren el rol de Umami Valentina ya te lo voy Pará, ¿se puede probar esto? Sí, claro Saluda a Damián Bueno, nos vamos señores y señores Que pasen muy bien Bueno, nos recontramos mañana A las 8 de la mañana Aquí en Montecarro Televisión Chau Buena jornada Fui un tonto Me creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad